Los seres reptilianos también han aparecido en el mundo del cine. Una vez que las teorías de David I empezaron a hacerse populares, el cine tomó las ideas para dar a luz a varios personajes muy creativos que cumplen con la teoría de los reptilianos. Destino Júpiter del año 2015. En esta película de ciencia ficción no sólo aparecen reptilianos, también aparecen estos seres grises, el tipo alien pequeño con ojos grandes. Aparecen seres hívidos con mezcla genética y también aparecen seres humanoides que mandaban a los reptilianos y a otros seres, dándonos a entender que son la personificación de los Anunnakis. Capitana Marvel del año 2019. En esta cinta también se puede apreciar a una raza alienígena que es reptiliana, los Skrulls, los cuales pueden cambiar su apariencia física a una forma humana. Son metamórficos y ellos están en guerra con otra raza muy parecida a la raza humana, los Kree. Conan el Bárbaro del año 1982. En esta película podemos apreciar como un hombre que está sentado en medio de su harén de mujeres, éste se transforma en un ser reptil. ¿Cómo son los reptilianos? Existen seres que están muy lejos de nuestra imaginación, seres que poseen una tecnología tan avanzada, que pueden brincar agujeros en el espacio y recorrer en cuestiones de segundos casi todo el universo. Estos seres existen realmente, pero hoy vamos a hablar de una de las razas más peligrosas del universo, los reptilianos. Hace miles de años, alrededor de 445 mil años, llegaron a la tierra una raza alienígena llamada Anunnaki, que significa los que del cielo a la tierra descendieron. Hoy vamos a hablar de cerca uno de los temas interesantes de nuestra historia, la de los Anunnaki y reptilianos. ¿Son los mismos Anunnaki y reptilianos? Esa es la pregunta que muchos se hacen. ¿Cuál de estas dos razas nos crearon? ¿Y por qué la evolución tan rápida de nuestra especie humana? ¿Existen realmente los reptilianos? ¿Se han mostrado pruebas de su existencia? ¿O solo son un mito cultural inventado por un grupo de conspiranoicos para causar tal vez alguna fiebre colectiva y aterrorizar a las personas? Los reptilianos, son seres provenientes de una galaxia muy lejana, a años luz de nuestro sistema solar. Estos seres reptilianos, vienen de dos planetas llamados, Orión y Alfa Draconis. Los reptilianos llegaron al planeta tierra hace más de 450 mil años, pero cuando los reptilianos llegaron a la tierra, la tierra ya estaba poblada, por seres muy gigantes, de aspecto reptil, muy similares a ellos. Los reptilianos se sorprendieron al ver a seres muy parecidos a ellos. Unos años después a la tierra, llegaron unos seres gigantes, seres alienígenas, con una apariencia similares a los seres humanos, pero mucho más grandes de tamaño. Esos seres eran los Anunnakis. Los Anunnakis mediante su tecnología, habían escaneado el planeta tierra y vieron que este planeta tenía muchos recursos minerales, entre ellos el oro, aquel metal por el cual ellos habían llegado a este planeta. Pero los Anunnakis no sabían que este planeta ya había sido colonizado por otra raza alienígena que llegaron antes que ellos. Los Anunnakis salieron a recorrer el planeta tierra y se encontraron con un grupo de reptilianos. Los reptilianos ya sabían quiénes eran los Anunnakis, pues ellos eran enemigos desde muchos cientos de años atrás. Los reptilianos, al encontrarse con este grupo de Anunnakis, se enfrentaron con ellos, usando sus armas láser. Muchos reptilianos cayeron ante los nuevos invasores. Diferencias entre Anunnakis y reptilianos. Los Anunnakis tienen forma humana, pero gigantes. Son muy altos, de entre 2 metros y medio, a 3 metros de altura. Son similares a los Anunnakis de la película Prometeo. De hecho, así son los Anunnakis. Tienen una mirada de gato. Sus ojos están adaptados a otros planetas. Algunos son sin pelo y algunos sí los tienen. Son longevos. Pueden vivir cientos de años. De hecho, en Nibiru el tiempo no pasa tan rápido como en la tierra. Algunos Anunnakis viven cientos de años. Ellos tienen su rey, Anu. Anu tiene dos hijos, Enlil y Enki. Son dos hermanos que se odian a muerte. Enki es un científico. Fue el que nos manipuló genéticamente. De un simio cogió su ADN y lo anunnakis. Del cual salieron los hombres actuales. Aunque al principio, los experimentos salieron mal, y salieron como engendros. Eso explica por qué la gente ve duendes, o el famoso Yeti. Estos fueron experimentos de los Anunnakis. Experimentos que viven alejados de los seres humanos. Los Anunnakis usando una especie de superbomba nuclear, desde su nave espacial, en el espacio, lanzaron varios misiles atómicos. Y al chocar con la tierra, estos desencadenaron una catástrofe global. Y esto ocasionó, que mucha de la vida desaparezca de la tierra. Entre ellos, los dinosaurios. Este es un nuevo planeta. Está limpio para ser habitado. Ya no están esos seres primitivos dinosaurios. Y los draconianos, ya desaparecieron. Al ver que ninguna de las dos razas se rendía. Y viendo caer a muchos de sus soldados, decidieron parar la guerra y hacer un pacto. O un pacto entre estas dos razas, creando entre ellos, el pacto reptiliano. O un pacto por el control del mundo. O un pacto para dividirse el botín de la tierra. O un pacto de maleantes, como lo hacen en las mafias. Pero que dice el pacto reptiliano. Aquellos que los vean, serán acusados de dementes. Crearemos una ilusión tan inmensa, que escapará la percepción de ellos. Les haremos creer, que viven alejados de nosotros. Les engañaremos con los medios de comunicación. Respecto al origen de esta supuesta raza, algunos estudiosos de esta teoría, afirman que estos seres reptilianos, procederían del espacio exterior, de un sistema estelar muy lejano. Y vivirían en la actualidad, en una red de cuevas, bajo tierra. Y al igual que en cualquier otra sociedad, tendrían una jerarquía de clases. Los dracos o draconianos, serían considerados la realeza de los reptilianos. Mientras que otros seres alienígenas, conocidos como los grises, serían una raza genéticamente modificada, por los mismos reptilianos, para ser usados, como sirvientes. En conclusión, anunnakis y reptilianos, no son los mismos, según mi opinión. Hay muchas cosas que no cuadran. Ya que no existen humanos con aspectos de lagarto. O humanos de color verde. O humanos con rabos. Yo al único hombre verde que he visto, es al increíble Hall. Bueno, ya no viene el caso. Si algunos conspiranoicos dicen, que los anunnakis son reptilianos, ¿cómo entonces los reptilianos pudieron tomar como esposas, a las mujeres hijas de los reyes, en antigüedad, si son razas completamente diferentes? Hasta la humana sentiría asco del reptiliano. ¿Y cómo tendrían hijos? Ahí se cae esta teoría. En cambio, si los anunnakis hubieran sido alienígenas, de aspecto humano, pero muchos más altos de estatura, similares a los humanos, si hubieran podido tomar como esposas, a humanas hijas de los reyes, y hasta pudieron haber tenido hijos, los cuales se dicen que fueron gigantes. Ya lo dejo a criterio de ustedes, cada uno que saque su conclusión. Un grupo de anunnakis que ejercían como militares, y vivían en órbita, y en la tierra. Estos estaban al mando de otros anunnakis, de mayor jerarquía que ellos. Estos al sentirse solos, y lejos de su planeta, comenzaron a ver a las hijas de los humanos, ya que eran muy bellas, algunas de aspecto ario, muy hermosas. Este grupo de anunnakis se pusieron de acuerdo, y decidieron raptarlas, para luego tomarlas como esposas. Y de esa unión humana anunnakis, nacieron unos seres híbridos muy diferentes. Estos híbridos eran gigantes, pues en su adultez llegaban a venir más de tres metros, llegando a los tres metros y medio de altura, superando en altura a los propios anunnakis, que también eran seres gigantes, en comparación con los humanos. Un anunnakis podía medir entre los dos metros y medio a tres metros de altura. Algunas mujeres humanas llegaban a fallecer, al dar a luz, a estos híbridos, ya que estos seres, que llevaban en sus vientres, eran unos bebés muy grandes. La Biblia también nos habla de gigantes, de los nefilín, y del mismo Goliath, aquel gigante que David derrotó. La historia de los anunnakis la conocemos gracias a un sorprendente descubrimiento, que tuvo lugar en el crecimiento de la bíblica ciudad de Nínive, en la antigua capital Asiria, en Irak, en el siglo XIX. En las ruinas del palacio de Arzu Banispal, en una biblioteca, se guardaron los restos de 25.000 tablías de arcilla, con inscripciones cuniformes, en donde nos relatan, como los anunnakis, una civilización extraterrestre, llegó a la tierra hace 445.000 años, creando con ingeniería genética avanzada, a los seres humanos. Los humanos fueron utilizados inicialmente como esclavos mineros, luego comenzaron a realizar diversas actividades, como ser sirvientes, cultivar tierras, danzar, recitar poesía, o cantar para ellos, hasta que algunos hombres fueron nombrados sumos sacerdotes, para construir templos y venerarlos. Si te ha gustado el video, anímate. Te invito a que te suscribas a mi canal, y me dejes un like. Muchas gracias por ver este video.